Del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta, tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos, mirad alto, veréis que miran otros ojos, latiz alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado, su canto asciende. Por supuesto también a Solucar Radio y a Manuel Ornillo, que nos ha hecho el favor de sacarnos en su programa y nos han dado publicidad para que hoy estemos aquí. Sabemos que la poesía asusta un poco, y eso lo digo para los más jóvenes que tenemos hoy, pero debo informaros que hemos seleccionado poemas para ser escuchados. Algunos serán más fáciles que otros, otros serán más difíciles, pero bueno, tenéis que pensar que la poesía no hay que entenderla. Hay que sentirla, dejarse llevar por la belleza de las palabras sin esforzarnos en entender lo que el poeta quiere decir. Los poetas somos creadores, pero los oyentes o los lectores también son creadores, porque cada uno hace su propia interpretación de los versos que escucha. Si un poema os resulta difícil de entender, no intentéis entenderlo, dejaros mecer por su ritmo, por su melodía, por la unión de las palabras y de las ideas. Sentid la poesía como se siente una caricia del ser amado. Andrés Nadal, director de la Escuela de Escritores, dirá unas breves palabras y leerá, junto con algunos otros poetas de la escuela, algunos fragmentos en prosa poética y algún poema. Más tarde, Esperanza Guerrero, presidenta del proyecto Fahrenheit 451, es decir, las personas libro de Sevilla, hablará de su proyecto y comenzarán a recitar algunos textos breves de autores ya consagrados. Para terminar, os presentaré a los poetas que participan en la tertulia que yo dirijo, la tertulia poética El Carambolo, y leeremos poemas nuestros. Por supuesto, en ese momento nos acompañará Juan Socorro, que es nuestro guitarrista.